Muy buenas tardes, es una gran alegría darles la bienvenida por primera vez este año al Auditorio Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos acompaña la máxima autoridad de la Biblioteca, el Presidente de la Comisión Administradora, Diputado Nacional Carlos Selva y el Director Coordinador General, Don Alejandro Lorenzo César Santa. Estamos muy agradecidos por la presencia de todos ustedes, en especial a los que vienen a la representación de instituciones amigas y también a todos los que nos están acompañando en este momento a través de las redes sociales de la biblioteca. Hoy presentaremos la obra de teatro titulada Sapo de otro pozo, un vuelo a ciegas, a cargo de la Compañía de Teatro Ciego, en el marco de la presentación de la nueva Sala Marrakech para nuestros usuarios con discapacidad. Y esta obra también hace referencia al último golpe de Estado que sufrió nuestro país. Por eso su importancia hoy para reafirmar nuestro compromiso con la memoria, por la verdad y la justicia. A continuación, invitamos a las autoridades a la mesa académica para dirigirnos la palabra, por favor, en primer lugar al... En primer lugar escucharemos las palabras del Director Coordinador General, Don Alejandro Lorenzo César Santa. Buenas tardes, Presidente. Bueno, una alegría vernos otra vez después de casi tanto tiempo, no mucho tiempo acá en este auditorio, porque tanto queríamos. Hacía hablábamos con el Presidente de la importancia de recuperar la actividad cultural. Para nosotros es una alegría muy grande poder anunciar, primero esta obra que es inclusiva, y segundo lo que va a anunciar nuestro Presidente que es la nueva Sala Marrakech. Y para esto soltó un largo camino que esta biblioteca viene recorriendo desde hace muchísimos años, desde que el Tratado de Marrakech se puso en funcionamiento. Desde el año 2015, nuestra biblioteca del Congreso de la Nación, a través de diferentes reuniones, en su momento con la Presidenta de Isla, la española Gloria R. Sanderón, en presencia aquí en nuestro país, hicimos una reunión con todas las bibliotecas de América Latina y del Caribe, donde trabajamos en función de que el resto de los países se adhieran a este Tratado. Y conseguimos que 20 países se adhieran a este Tratado. Y esto también fue una función colectiva donde hay que agradecer a todo el colectivo bibliotecario que también es con Mariano. A Abra, Renaviar, Graciaria, al Observatorio de Marrakech, a ACLJ. Porque esto es una función colectiva que nos trajeron la inquietud para poder alcanzarla a los legisladores y se trabajó muchísimo en las condiciones técnicas para que esto se apruebe y que se ponga en funcionamiento del Tratado. El año pasado se impulsó desde la Presidencia de la Biblioteca un trabajo muy fuerte en las condiciones que se logró que hoy tengamos en vigencia el Tratado de Marrakech en Argentina. Así que yo les agradezco mucho, tenemos la alegría muy grande de recibirlos acá. Disculpen si, por protocolo, algunas personas no han ingresado, pero hacemos lo máximo que podemos y esta biblioteca estará abierta hasta que nos producirán las palmas. Muchas, muchas gracias. A continuación, invitamos a dirigir la palabra al Presidente de la Comisión Administradora, Diputado Nacional, Carlos Selva. Bueno, buenas noches. Realmente, muy grato escucharlo, Alejandro. Primero, va a correr en contexto que uno tiene el honor hoy de ser el Presidente de esta Comisión Administradora, de esta inmensa institución, tan veces valorada por quienes somos los legisladores, el rol que sufre y complementa la actividad parlamentaria. Pero la verdad es que cuando uno tiene el honor, como digo, de asumir esta responsabilidad y profundiza el desempeño y el rol de la biblioteca en su desarrollo en la comunidad, nos siente más que orgullo y un peso de la responsabilidad que nos han delegado. Hoy la Biblioteca del Congreso o de la Nación ha tratado muy fuertemente, a través de la voluntad y predisposición de su personal, estar cerca de la comunidad, en un año muy particular donde todos hemos tenido que adaptarnos a una nueva regla de convivencia, a un nuevo comportamiento de la sociedad. Y particularmente ha sido un orgullo ver los resultados obtenidos por el personal, por los directivos de la biblioteca, en la labor que han brindado, en el servicio que han brindado a la comunidad. Y hoy en ese camino, que como digo, lo mío es incustancial, nosotros tenemos esta responsabilidad por tiempo limitado, pero honestamente tratamos de honrar la perdurabilidad de la biblioteca que ha tenido tanto prestigio, tantos logros a lo largo de los años, uno no sea más ni menos que un pequeño granito de arena que contribuya a que eso se siga consolidando. Y la verdad es que lo que pasó el año pasado fue realmente contundente, fue contundente. Para mí fue gratamente sorpresivo ver el grado de adhesión que, a través de la oferta cultural, literaria que brindaba la biblioteca, cómo se iba subiendo a la comunidad, cómo iba complementándose a esa articulación, que digo, de esa nueva forma de vivir en una crisis como la que nos toca venir y lamentablemente todavía no podemos dejar atrás. Así que hoy voy a estar acá, nuevamente teniendo el orgullo de poder anunciar la apertura en nuestra sala pública de un espacio específicamente asignado a cumplir con este protocolo, con este acuerdo de Marrakech, que tanto tiempo le costó a todos los actores que fueron bien mencionados por Alejandro, bueno, que se concretara el proyecto de ley, que Argentina terminara de suscribir ese convenio y que hoy la biblioteca del Congreso asigne un espacio donde ha trabajado todo el personal de la biblioteca para poderlo afectar específicamente para el rol que debe cumplir. La verdad que es un orgullo que me toca y casi una distinción inmerecida que me toca a mí conducir en este momento la responsabilidad de la Comisión Administradora. Y complementariamente a eso, también agradecerle a todos los integrantes de Teatro Ciego que hayan tenido la actitud y la deferencia de venir a esta sala, esta hermosa sala que tenemos a disposición del desarrollo de la cultura, que esté hoy acá, preguntándonos una obra que tiene que ver con este contexto de una obra que, por supuesto, el nombre más o menos lo especifica, claramente es una de las etapas más nefastas que ha tenido la Argentina. Estamos conmemorando porque corresponde que tengamos memoria, corresponde que no dejemos caer la concientización de la sociedad a la etapa más negra que vivió la Argentina, que fue la etapa de 76 al 82. Entonces, estaré justamente acá agradeciéndole a los integrantes del Teatro Ciego que nos permitan hacer, como dije, un pequeño aporte, un pequeño granito de arena a poner en debate en la sociedad etapas muy, muy difíciles que no se tienen que volver a repetir y que, por supuesto, me voy a dar la justicia sobre un objetivo que no son una frase que puede quedar despegada de lo que tiene que ser el conocimiento y la profundización de los debates culturales. Así que, para mí, un honor agradecerles a todos los que estén presentes y realmente, bueno, un orgullo poder decir que comparto con ustedes desde un lugar de una responsabilidad de lo que hoy me toca sentirme muy orgulloso en lo que hemos podido avanzar en el desarrollo y la propuesta cultural y literaria que ha brindado la biblioteca en este momento. Así que, muchas gracias. Agradecemos a las autoridades por dar sus palabras y les invitamos a votar sus lugares en el auditorio. Y para ilustrarlos más sobre el tratado y la sala Marrakech, vamos a solicitar a continuación la proyección de un video que hemos realizado especialmente para esta ocasión. y que en segundos lo vamos a estar observando en la pantalla. La sala Marrakech de la Biblioteca del Congreso está fundamentada en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y en los derechos de accesibilidad e inclusión plena de toda la ciudadanía. En ese sentido, contará con obras accesibles, acceso al fondo documental de Tiflonexos, escáner robótico en español e inglés, lectores de pantalla, aro magnético y material en braille que el personal especialmente capacitado pondrá a disposición del usuario. Las personas con algún tipo de discapacidad deben tener acceso igualitario a la información, el conocimiento y la cultura. Esta sala inclusiva forma parte de la política de la Biblioteca del Congreso de la Nación, comprometida en garantizar estos derechos a todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!